El Seguro Integral de Salud, CIS, transfirió 143 millones de soles para garantizar la cobertura de los afiliados de escasos recursos económicos en los hospitales de las regiones La Libertad, Lambayeque y Piura. Es la primera vez que el CIS transfiere el 90% del presupuesto a inicios del periodo anual a los hospitales y centros de salud de La Libertad, ascendente a 61 millones 336 mil 812 soles para garantizar la adquisición oportuna de medicamentos, materiales e insumos médicos. La nueva estrategia del CIS busca fortalecer las atenciones en los puestos y centros de salud de todas las regiones del país, contribuyendo a la articulación de las redes integradas. Con esta partida se financiarán las atenciones médicas, se garantizará el abastecimiento oportuno de medicamentos, insumos y materiales médicos a favor de los afiliados a este programa social.